Empresas del sector lácteo en Uruguay anunciaron que se movilizarán tres departamentos de este país con el fin de reclamar la deuda que mantiene el gobierno venezolano, la cual asciende a 86 millones de dólares. El compromiso se adquirió tras la exportación de leche en polvo, queso, soya, arroz y pollo por un monto de 300 millones de dólares, como parte de un acuerdo que se hizo el año pasado entre los presidentes Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro. Los productores lecheros uruguayos aseguran que las demoras de pago de Venezuela se reflejan directamente en su economía. Parte de las peticiones del gremio es que el gobierno de Vázquez se haga cargo de la deuda y después se encargue de cobrarle el Ejecutivo venezolano, según publicó el diario El País de Uruguay. Los empresarios agregaron que sumado a la falta de pagos, la producción está siendo afectada por la temporada donde las reces se preparan para los nuevos partos, el cambio climático y los bajos precios. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.